No, no, si se ve bien. ¿Puede por favor alguien decirnos qué es esto? Ni siquiera sabemos si es vegetal o animal. Son como millones de gusanos, millones y millones de gusarapos, que se mueven y se mueven en el agua, no saben bien qué es. Y los venden así. Mogollón.